Te voy a decir algo, que mal se vio Clovis en este posicionamiento Muy mal Te voy a decir algo Que mal se vio Clovis en este posicionamiento Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión tenemos aquí a este, a Leska Diciendo que que mal se vio Clovis en este posicionamiento Que sin duda alguna no lo esperaba Y es que Lupillo le comenta a Leska Yo pensé que te ibas a enojar conmigo De lo que le dije a Clovis en el posicionamiento Enojara a Leska conmigo por lo que dije No, te voy a decir algo Que mal se vio Clovis en este posicionamiento Muy mal Te voy a decir algo Que mal se vio Clovis en este posicionamiento Muy mal, o sea Comenta que eso que hizo no estuvo nada bien Este, lo que le hizo a Lupillo Las muecas que le hizo ahí A Cristina de estar haciendo muecas con la cara Mientras hablaba Dice que eso se vio muy mal Que le recordó a su exnovio tóxico Que cada que no le parecía algo Le hacía ese tipo de reacciones Muy mal, o sea O sea, dio pena Como uno toma en serio No, es que no Te voy a decir algo No hay necesidad Él solito se puso en riesgo ahorita Y pues ahí dice Lupillo Rivera Que él solito se puso en riesgo Ahorita en el posicionamiento Que él no estaba en riesgo Y por haberle respondido de esa manera Ahora está en riesgo Él solito Él no estaba en riesgo No, es Haciéndoles muecas Monerías en la cara Es que te digo a veces Me recordó Igualito a mi ex tóxico Igualito, o sea Pero bueno Eso es lo que comentó aquí Aleska Acerca del posicionamiento Del día de hoy Ya que estuvo Bastante fuerte Con Lupillo Diciéndole que no tenía huevos Para pararse con él ¿Por qué? Porque en el posicionamiento Dijo este Lupillo Que le decía Grandes Ligas Que ahí tenían a tres para sacar Rome Que es un labioso Este Clovis Que se rumora Que él Ha estado en puros realities Y en todos realities Se enamora Para llegar a la final Y en ese momento Es cuando Clovis Le dice Bueno, pues te hubieras Posicionado aquí No tienes lo suficientes Eso Para posicionarte aquí Conmigo Y pues en ese momento Este Lupillo No le decía nada Se quedó callado Y sonreía Como con pena Y le dijo Clovis Que no tenía lo suficientes Para posicionarse ahí Después le comenzaron A cantar la canción De botella tras botella Que como sabemos El día de hoy Fueron los fans A cantárselas Se la dedicaron allá A Lupillo Rivera Y comenta que Tal cual se puso en peligro Igual que harían La semana pasada Que por decirle a él O por meterse con Lupillo Ahora están en peligro Pero bueno Eso fue lo que comentó aquí Lupillo Rivera Acerca del posicionamiento De igual manera A Lesca Que yo creí que Bueno Si no iba a defender A Clovis Pero pues yo no creí Que le fuera a tirar Pero si comenzó a tirarle Y a defender A Lupillo Rivera Diciendo que estuvo mal Lo que hizo en el posicionamiento Del día de hoy Pero bueno Ustedes comenten aquí En la cajita de comentarios Si creen que estuvo mal Lo que dijo Clovis ¿Qué pasa si creen que estuvo mal